Cámara de Comercio de Sevilla, Fundación INCIDE, patrocinan Espacio Empresa. Lo primero creo que es importante aclarar que empresa familiar y pyme no tiene por qué coincidir. En España hay varias empresas familiares que son multinacionales con miles de empleados y por otro lado hay empresas muy pequeñas que no son familiares. Cuando trabajamos con empresas familiares yo suelo recurrir al enfoque sistémico porque hay dos sistemas implicados, la empresa familiar y la familia empresaria. Todos sabemos que cuando a cualquier miembro de una familia le ocurre un problema todos los demás se ven afectados. De esta manera sucedería también en la empresa. Pero además aquí se complica porque estaríamos hablando de que cualquier problema dentro de la familia afectaría al sistema empresarial. Tomemos un ejemplo. Una empresa familiar que se dedica a... Es una cadena hotelera y que acude a nosotros ante la jubilación del propietario. Se trata de una empresa que tiene 40 años en el mercado, que dirigía el padre y en la que trabajaban varios hermanos. Al jubilarse el fundador asume la gerencia el hermano pequeño simplemente porque era el que tenía mayor formación. En este punto la hermana mayor se siente menospreciada porque llevaba toda la vida en la empresa. ¿Qué ha ocurrido aquí? Han entrado en conflicto el principio de jerarquía, que es el que te da el cargo en la empresa, con el principio de antigüedad, que es el que te da el tiempo que lleves en ella y en este caso además el lugar que ocupas en la familia por nacimiento. ¿Cómo se solucionó este conflicto? Por un lado se trabajó a nivel empresarial para que todo el mundo supiera el lugar que ocupaba, las funciones que tenía, la formación que llevaba cada uno y a qué respondía cada cargo. Y por otro lado se trabajó a nivel familiar para que todos los miembros de la familia se sintieran reconocidos y al final la empresa pudiera ser más rentable y la familia pudiera tener la armonía y la paz.